Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Pensando en más una niña, que empiezas a aprender Por si fuera un amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pero tú no olvidarás Son cosas del amor, son cosas del amor Tú me ves, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo siempre quiero de verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Así he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Y para todas las muchachitas del color Esto es Para ti, para ti Para ti, para ti Una palma se regaló Y una palma sobre el mar De su primer gusto Y una palma se regaló Tu no se fue el amor, si sos mañana volverás, no dejó el mar, pero no lo olvidar. No se fue el amor, son cosas de tu edad, tú debes entender, tenías que pasar, si quieres amada. Si es mejor que es moción, si eres de verdad. ¡Esto es! 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 ¡Esto es!